De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos lindos, preciosos Claro, pero ¿por qué mi belleza exterior? ¿Por qué te han dicho hoy estás distinta, hay algo diferente? ¿Por qué? Porque tu belleza interior está bien, no nos preocupamos De arreglar, de mejorar De poner una cremita De amor, de poner una cremita De paz De ponerme un vestido De buenas obras, de bondad Entonces acuérdate Tenemos que preocuparnos de nuestra belleza Interior Primero Y va a hacer que mi belleza exterior Resplandezca Y que me ayuda a ese resplandor Aquí está, aquí está mi crema Aquí está mi jaboncito Aquí está mi perfume Aquí está mis joyas Aquí están mis vestidos preciosos Aquí En esta palabra de Dios Aquí encuentro todo lo que me va a ayudar Y veamos que nos va a ayudar hoy día ¿Ya? Hoy día Es algo Muy lindo Como Pedro Nos sigue dando Esa luz que necesitamos Nos sigue viendo Nos sigue dando Es tan simple Hemos estado viendo Lo que nos va ayudando Y hoy día En primera de Pedro 3.8 Como subtítulo dice Llamados a la vida Haciendo el bien Subtítulo Veamos lo que nos dice Finalmente Tengan todos el mismo pensar Sean compasivos Fraternales Misericordiosos Y humildes No devuelvan mal por mal Ni injuria por injuria Al contrario Bendigan Ya que han sido llamados A heredar La bendición Palabras Palabras Tengan todos Su mismo pensar No es que todos pensemos Que eso es blanco Y no yo pienso que es gris No El pensar en el Señor El mismo pensar En las cosas positivas En el camino Que vale la pena Sean compasivos Tengamos compasión Cuando se equivocan Los demás ¿Tú quieres que sean Compasivos contigo? Sí, ¿no es cierto? Dice Misericordiosos Perdonemos Seamos humildes Eso quiere que Si todos somos humildes Vamos a ir ayudándonos Nada de soberbia Nada de orgullo Ya Y sigue Y sigue Cuando a ti te dicen Las personas Cuando Le podemos decir Mira, veamos Veamos la Biblia ¿Qué nos dice el Señor? No Si esta Biblia es para eruditos No se entiende No vale la pena No tengo ¿Quién me la explique? Si me dice aquí No devuelvas mal por mal Ni injuria por injuria Tengo que llamar a alguien A tener eruditos Al vecino Ir al Roma A papa A que me explique No, hermanito Que Dios El Señor me está diciendo Que no devuelvas mal por mal Nada más que eso Tan simple Si me hacen daño Yo no hago Uno decía Apuñete, apuñete y medio Por ahí yo alguna vez lo dije Perdón, Señor Mal por Pedíamos el otro día Demostrar con obras buenas A los demás Si alguien me hace daño Señor, perdónalo Señor, no te conoce Señor, está hundido ahí Señor, está hundido acá Señor, levántalo para ti Levántalo No te conoce Llénalo de amor Y si yo puedo hacerle algo bueno Le hago algo bueno Primero Es callándome Y no devolviendo al mal Si me gritan No saco nada con gritar En ese minuto me callo Y después conversaré con la persona Pero a grito, grito y medio Me dice Eso Bendigan Y no maldigan Bendición Bendigamos Que Dios te bendiga Y si la persona Y si la persona Internamente Mientras Para dejarle que en paz descanse Decía Que cuando a veces Había gente que estaba así Malhumorado Que si yo Él pensaba Señor, bendícelo Bendícelo Llénalos de paz Y la gente se calmaba Así que digámosle Señor, ayúdanos A bendecir A llevar tu bendición A los demás A no devolver Mal por mal Sino que Al mal Llevar tu paz Y tu amor A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Santo Cordero de Dios 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 A su bendito nombre Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Gracias por ver el video.